Hola, mi nombre es Xulia y vengo de Galicia, de España. Llegué a Guatemala hace un mes y me dirigí directamente hasta aquí, al barrio de San Benito, a Buenas Cosas. Como voluntaria estuve viviendo en la aldea de San Antonio y trabajé en los jardines, sembrando los jardines por la mañana y por la tarde. Mi experiencia como voluntaria fue genial. La casa en la que estaba era una familia encantadora, compuesta por cinco patojos y un bebé. Que lloraba constantemente y los cinco niños se encargaban a todas horas de que estuviera entretenido. Los guatemaltecos son gente muy agradable, muy interesante y muy abierta. Que te acogen enseguida y lo que más quieren es que estés a gusto. Que comas de muchísimo y que duermas muchísimo. La dieta a base de frijol y aguacate, por supuesto. Trabajando, trabajé con otra familia, que era la hija la que trabajaba conmigo y nos entendimos perfectamente. Los guatemaltecos son muy buenos para trabajar, se ríen mucho, pero también trabajan muy duro. En ambos casos me sentí totalmente en casa. Y creo que Buenas Cosas tiene un buen proyecto porque las familias sí que quieren sembrar y lo que faltan son semillas. Y eso es lo que los voluntarios hacemos, aportar las semillas y aprender entre todos cómo sembrarlas. Tenía pensado quedarme un par de semanas y al final me quedé un mes. Y es porque Buenas Cosas es un proyecto en el que creo y se lo recomiendo a todo el mundo. Un abrazo.